En la pista, lote número 10, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 260 kilos, el promedio para cada una es de 130 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 54 de la mañana, lote número 10.